seguimos con la música en ritmo de sabor reggae music reggae reggae como dicen? recuerden que acá tenemos la educación que trae música para nuevos gustos y que mejor de esos temas que nunca, pero nunca pasa de moda y eso te dice así de la siguiente manera salte a eso con el reggae seguimos where will ya go! you know where will ya! i love you! i love you around were some once i can't think that was a world i love you and go outside and in the water ¡Gracias! 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 ¡Qué ayuda! a esos temas que van a pasar de la siguiente manera vamos a ver los amigos del Salvador quiero mandar un saludo cordial les agradecer también a mis amigos porque siempre están conmigo ahí a mi amigo Atilio Maya a Ulises Omanzor a Gabriel Pérez a la amiga Martita Matute a Juana Matute gracias a todos ellos y los que están siempre con nosotros pero a la gran Gaby saludo a Ramón de Michoacán ¿qué pasó yo? ¿qué quiere? vamos dice así vamos Oscar ven vamos a seguirnos a la gente rico nos trasladamos a él a ratito nos trasladamos a otro lado hay gente que nos está pidiendo ok lo vamos a seguir primo y este tema es para todos aquellos que gobiernan y esto es así mi mujer mi gobierna no le sabe no me gusta mi mujer me voyana esa baila me gusta a mi reúna a mí tres patas mi reúna me voyana impulsada mi reúna me rejected me thankede Máquina 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 Mal Máquina ¡Vamos de soñar! ¡Vamos de soñar! ¡Vamos de soñar! ¡Vacadaca! ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!